La Contraloría General de la República adelanta dos procesos de responsabilidad fiscal por más de 385 mil millones de pesos contra la EPS MediMás. Edgar Ramírez tiene el informe. La tengo con un caso de un tumor maligno en el ojo. Jazmín Carrillo cuenta el drama que vive su familia con María del Carmen Ovalle, una abuela de 87 años afiliada a la EPS MediMás y quien espera desde hace dos años por una cirugía. Nos tienen de arriba para abajo, necesitamos que MediMás nos autorice urgente la cirugía de la abuela. Son decenas de miles los casos con irregularidades en la prestación de servicios de salud que conllevaron a que la Contraloría General de la República realizar un seguimiento a los dineros públicos que maneja la EPS MediMás que ahora entra en liquidación. Para las vigencias 2018 y 2019 encontramos una presunta pérdida de recursos públicos por más de 635 mil millones de pesos. Para el año 2020 encontramos hallazgos fiscales por valor de 2.600 millones de pesos. Dineros que están siendo investigados por el ente de control ya que se evidenció que al parecer fueron girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. Hemos recibido denuncias por parte de la Superintendencia de Salud para hacer investigaciones respecto a unos anticipos que hoy no se encuentran ni se recuperarán por un valor de más de 200 mil millones de pesos. Ahora la Contraloría efectuará un seguimiento detallado al proceso de liquidación a la EPS MediMás para que personas como doña María del Carmen puedan ser atendidas prontamente en sus nuevas EPS. Y la doctora que la vio dijo que será una cirugía de urgente porque ella lo que tiene es un tumor. En el curso de los procesos han compadecido dos presidentes de la EPS MediMás, vicepresidentes financieros, jurídicos y tesoreros, además de las empresas a las que se le giraron los anticipos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.